se la pone muy gorda señor mmm mmm ah con que tenemos a un soldado soldado mariquita como tu en la guardia nacional bolivariana de venezuela ah con que quieres que te haga esto mira lo que te hago justo en las pelotas guaydon me decepcionas mucho tuviste todo este tiempo y no hay jornada baja la mano leopoldo ah no me encabrones soldado porque si no te abro un hueco y te cojo oiste señor si señor a ver porque te listaste soldado para robar señor te gusta robar si señor a ver pon cara de crimen señor de crimen cabrón grita así cabrón grita con jodas allí dice afuera te necesitamos rápido la liga de la justicia muy bien flash cuéntame cual es la emergencia mundial a salvar no te has enterado Zack Snyder hará nuestra película nos vemos en el set mmm Zack Snyder private pal what are you trying to do to my beloved car no lo entiendo you are dumb private pal but do you expect me to believe that you don't know left or right no sé cariño then you did that on purpose you wanna be different vamos por favor hi my name is dora y yo botas but we are the library donde hay muchos libros con dibujitos oh yeah feminista nenes de pene hablar así el lenguaje forma al hombre mmm ¿saben qué significo? les voy a dar una lección a pesar el lenguaje forma al hombre 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 el lenguaje forma al hombre